en el centro de Lima, a inmediaciones del Ministerio Público. Gregor, adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Nos encontramos con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, quien acompañó a la primera dama hasta esta sede del Ministerio Público para que cumplan con las diligencias respectivas. Doctor, estamos en vivo para TV Perú. Vamos un poquito más atrás porque acá vienen los vehículos. Bueno, coméntenos, ¿de qué se trató esta diligencia y cuál ha sido, digamos, el procedimiento en este caso que usted acompañó a la primera dama? Sí, la fiscalía de Cajamarca hizo las coordinaciones para venir a Lima a recoger el testimonio de la primera dama. Ha brindado su declaración contestando cada una de las preguntas que le ha hecho el Ministerio Público con el único afán y el único propósito de colaborar con la investigación y poder esclarecer los hechos en materia de indagación. ¿Estamos hablando de qué caso específicamente? Estamos hablando del caso de la tesis de la Universidad César Vallejo. La fiscalía de Cajamarca, que es la competente, se ha trasladado a Lima para recoger la declaración de la primera dama. Lo importante es subrayar que la primera dama ha contestado cada una de las preguntas que el Ministerio Público le ha formulado. Luego de esto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, seguirán realizándose diligencias porque recordemos que tienen un plazo de 60 días. Esta fase se llama diligencias preliminares, que es básicamente para determinar si es que puede proseguir la causa, si es que se formaliza la investigación o si es que más bien se archiva. Este caso debería archivarse. ¿Va a continuar, digamos, la diligencia? ¿La primera dama después de esto va a participar en otros, digamos, testimonios? No, los investigados en realidad participan en su declaración. En todas las demás declaraciones o diligencias participa su defensa, o sea, yo. Ahora, por otro lado, esta denuncia constitucional que se ha ido presentada ante el Congreso de la República, ¿cómo lo ha tomado usted? ¿Cómo lo ha tomado el presidente de la República por este tema de traición a la patria? Es jurídicamente insulsa, es jurídicamente enfeble, es débil, es inconsistente. ¿Cómo puede haber traición a la patria? Les voy a subrayar solo una parte de esa denuncia, de este informe, el informe Wilson, que estamos hablando, el informe calificación. Fíjense, dice, hubo intención. Hubo intención, fíjate, ¿ah? Muy bien, con sus propias palabras. Si hubo intención, entonces no hay delito. ¿Correcto? Porque el derecho penal no es de ánimos, de lo que yo pretendo o quiero, no. Es de acto. Si no hay acto criminal, no hay delito. ¿Qué acto de traición a la patria hubo en el presidente? Ninguno. Es más, si uno ve toda la declaración que se da en CNN al periodista Rincón, en realidad, si uno transcribe todo, no una parte, sino todo, el propio presidente dice, yo no le voy a dar salida al mar, vamos a consultar. Eso es lo que dice. ¿Correcto? Y eso no es traición a la patria. Y si no hay traición a la patria, entonces el caso debería ser archivado. Yo he dicho, ya he declarado, a través de mis redes sociales, que el destino de esa denuncia constitucional debe ser el archivo. Como archivadas tienen que ser las denuncias que se sustentan en malabarismo jurídico. Porque así puedo calificar esa denuncia. Construida sobre malabarismo jurídico. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Escuchábamos las declaraciones del doctor Benji Espinosa, quien ha llegado hasta la sede del Ministerio Público, ubicado acá en el centro de Lima, acompañando a la primera dama, Lilia Paredes, para rendir su manifestación respecto a esta denuncia por la tesis que se hizo a través de los medios de comunicación. Esta es la información, Jorge, que queríamos compartir desde el centro de Lima. Muy bien, Grewar, muchísimas gracias entonces por estos detalles que nos has brindado.